Muy buenas noches, y el día de hoy traemos esta historia. Nos piden anonimato, porque, al parecer, esa historia nos platica cómo los entes se pueden aparecer dentro de una carretera. Y por más que quieras salir, jamás podrás. Cuéntanos tu historia. Sí, mira, sucede que en una ocasión, sucede que yo me dedicaba a hacer algunos viajes. Entonces, en una ocasión, viajando de Guanajuato a Juventino, ya a la tarde, casi siempre me tocan los viajes, pues una tarde ya se fue el tráfico, ¿no? Bueno, entonces, iba en camino, iba bien descansado ese día, la verdad, descansé muy bien y todo. Y de hecho, estaba tomando un café, pues si las moscas, no, iba así como que muy bien, muy despierto. Entonces, ya en la carretera, traté de bajar un poco la velocidad, porque está como media, como se dice, como muchas curvas. Entonces, ya iba bajando más o menos la velocidad ahí, en la carretera, todo tranquilo, todo normal. Entonces, me toqué a ver un toro y se me hizo raro. O sea, así como que tal es bueno, igual ahí un ganado o algo así. Pero el toro estaba así como tranquilo, pastando, y más adelante estaba otra vez el mismo toro. Bueno, no sé si era el mismo, pues, pero tenía como que las mismas características, era del mismo color negro y todo. Entonces, en esta vez que pasé con el toro, el toro se queda viendo aquí, por donde yo pasé, empieza a correr y empieza a perseguir el toro. Y yo dije, bueno, pues tal vez nada más se enojó por algo, no hay bien detrás del toro. Nada más le piso un poquito más. Y al ratito volteé para decirme, seguía todavía el toro y ya no estaba. Entonces, volteo nuevamente hacia adelante y está la silueta de una mujer, una de las sueñas de la carretera. Entonces, yo me freno porque digo que está siendo la mujer, no, capaz si la dejaron ahí cualquier cosa, no sé, me pare. Entonces, le pregunto que si necesita ayuda o algo. La mujer no me contesta, solamente se da la vuelta, se pierde entre la carretera. Bueno, entre los árboles, ahí como entre la sierra. Y pues ya, sigo mi camino. En eso veo que la mujer otra vez está delante de mí. Y mientras sigo avanzando la carretera, la mujer sigue adelante de mí. Pero yo no puedo, o sea, yo le acelero de todos modos y la mujer sigue adelante. Y no es posible, pues, porque ella estaba caminando lentamente y de todos modos seguía adelante de mí. Entonces, me detuve y dije, pues, ¿sabes qué onda? ¿Qué está sucediendo debajo del automóvil? Y ya no estaba nadie. Entonces, me asomo, saco mi linterna del auto, checo entre la bruma, no hay nada. Y pues me subí de nuevo al auto y ya me viene a mi camino normal. Pero eso fue lo que pasó. No, no se le veía absolutamente nada. Como, ya ves que esa carretera está como muy oscura. No hay faroles ni nada. Entonces, solamente se veía como su silueta. Y veía como que traía cabello, pues, porque se ve de lejos, pero no se le ve en la cara. Acabamos de escuchar una historia bastante perturbadora. Sí, una historia en la cual no sé si el día de hoy vas a poder dormir. Sigue escuchando Voces del Más Allá. Y recuerda que el terror es nuestro. Estas son las historias que aquella terrorífica noche... Hasta mañana. Voces del Más Allá. Voces del Más Allá. El terror es nuestro. Escucha de lunes a viernes desde las 10 a las 12. Por la mejor FM 89.1. Por Hexa 104.5 FM. Radio Juventus 101.9 FM. El terror es nuestra. Radio Juventus 101.9 FM. Voces del más allá Voces del más allá El terror es nuestro Escucha de lunes a viernes desde las 10 a las 12 Por la mejor FM 89.1 Por Hexa 104.5 FM Radio Juventud 101.9 FM Radio Juventud 101.9 FM Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles una ocasión más a través del 101.9 de la frecuencia modulada, así como de Hexa 104.5 y la mejor 89.1 Radio Juventud, las tres emisoras de TBR Comunicaciones, enlazadas para llevarles esta última temporada, bueno, si esta última temporada, esta última semana de la temporada decimoquinta de Voces del más allá. Disculpen, los están haciendo efecto. Por eso no es recomendable, ¿no? Venir a trabajar así. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. ¿Cómo? ¿Cansado? Cansado, fatigado. ¿Qué vaga? ¿Vaga? ¿Oyme? Sí, ya ven, se pegan, se pegan. Los narcóticos. ¡Qué paso! Estamos con ustedes. Les recordamos la manera en la que se pueden contactar con nosotros a través de WhatsApp al 461-149-2093, 461-149-2093, para que usted nos comunique, nos platique, despeje alguna duda, únicamente nota de voz. Les recordamos, ¿por qué? Para darle agilidad a sus llamadas, a sus mensajes, y de igual manera para que nuestros especialistas tengan la oportunidad de poder contactarse más fácilmente con su energía. En este momento, pues, también estamos con ustedes a través de las redes sociales. Estamos en nuestros canales digitales. Estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, y en canal de iVoox como Voces del Más Allá. En Internet, nuestra página web, www.tvrcomunicaciones.com.mx, y en las apps de Tuning Radio y Online Radio Box. Doy la más cordial de las bienvenidas. Ay, es que se siente hasta un aire de nostalgia. Último lunes de esta temporada, que se fue muy rápido. Mucho aprendizaje, muchas cosas impactantes, bastantes psicofonías, y principalmente mucha ayuda de parte de nuestros especialistas para con el auditorio, con quienes estamos eternamente agradecidos. Y así, de esta manera, los presento a quienes nos están acompañando esta noche, a mi costado izquierdo. Ella es Laura Vidente. Laura, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Así es Isauro. Es nuestra última semana y pues se fue muy rápido. Se fue muy rápido y fueron temas muy interesantes. Todavía tenemos dos, tres más, pero sí ya. Esta es la última, señores. A mi costado derecho se encuentra Carlos Guzmán. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Isauro? Buenas noches y buenas noches a todo el auditorio. Pues ya en la recta final del programa, con tantos temas que hemos visto, y el día de hoy también suena muy interesante. Creo que vamos a ayudar a la gente a disipar muchas dudas con respecto a este tema, que a lo mejor algunas personas tienen por ahí muchas preguntas y muchas inquietudes. Correcto. También se encuentra con nosotros el profesor Enrique. Profesor, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ismael? Muy buenas noches. Gracias a toda la gente que ha seguido esta temporada número 15 de Voces del Más Allá. Muy contento de compartir micrófonos con Carlos y con Laura el día de hoy. Así que va a ser un tema bastante interesante y de aprendizaje para toda la gente. Así es. Acabamos de escuchar la historia del camino para que usted sepa cómo fue nuestro inicio en esta noche y pues grandes historias que también debemos agradecer a todos los amigos taxistas, a los amigos conductores, choferes de autobuses, de autobuses foráneos, de camiones de transporte, de trailers, a todos ustedes, amigos del volante, de verdad, un saludo y un fuerte abrazo por alimentar este proyecto y ser parte de las voces del Más Allá, porque estas historias tienen que ser contadas, tienen que ser escuchadas y nuestros especialistas también las han analizado. Laura, Carlos, profesor Enrique, esta noche una temática bastante interesante. ¿Trabajadores? ¿De la oscuridad? De la oscuridad. Suena a veladores tal vez, pero no, no señores. Y antes de entrar en materia, como siempre, la recomendación de nuestros especialistas para que usted se mantenga tranquilo, resguardado y en cuidado desde sus hogares o donde quiera que nos esté sintonizando. Nada. Bueno, pues ya hemos dado la recomendación, la volvemos a repetir. Pueden poner sal a un costado suyo, un vasito de agua con poquita agua bendita, un rosario, un incienso, ¿qué más podrían tener? Algo que tengan a la mano. Un sirio bendito. ¿Quién no tiene un sirio bendito en primera comunidad, un bautizo? Pueden poner un sirio bendito y quemarlo durante 10 a 15 minutitos antes de comenzar el programa y después de que termine el programa. Eso neutraliza todas las energías negativas del ambiente de su casa. Correcto. Carlos. Pues definitivamente el sirio bendito ayuda muchísimo. Si lo tienen ahí a la mano, lo pueden poner. Y un rosario, el rosario que lo tengan en su mano mientras estamos con la transmisión. Profesor Enrique. Ya en ocasiones anteriores lo mismo mencionado, de poner el incienso, poner el sirio, el vaso con agua, un vaso con agua con sal de grano. Creo que pudiera agregar, esa no lo he pasado, es un tip esotérico muy bueno, el café, el olor a café, los granos de café, de hecho hay un, hay varios hechizos para proteger tu casa con los restantes del café de olla. Llama a los ángeles de tus antepasados que te cuiden a ti. Entonces también puede ser si alguien tiene y está tomándose un cafecito, el olor también ayuda bastante en un sentido de aromaterapia para llamar a los ángeles y que te protejan esta noche. Correcto. Tome usted las consideraciones que nos dan nuestros especialistas para que puedan tener una noche tranquila y si no, como también se ha dicho, no ponga nada y viva la experiencia. Ya después se armonizará. Muy bien. ¿Por qué trabajadores de la oscuridad? No digo qué son. Vamos a entrar en polémica seguramente. Sí, porque le comenté a quien me preguntaba que qué le podía poner al auditorio. Le digo que hay diferentes dualidades y hay que ver qué versión vamos a manejar o cuál vamos a compartir. Adelante tú. Rápidamente, estamos hablando de voces del más allá, del más allá, trabajador de obscuridad. Yo recuerdo mucho, uno de mis títulos favoritos de un libro es El Diablo Guardián de Javier Velasco, ganador del Alfaguara, uno de los premios más reconocidos de literatura. Y en efecto, así como hay una dualidad y hay un ángel guardián, hay un diablo guardián también. Entonces, los trabajadores de luz desde la perspectiva del más allá son gente que no ha pagado karma y que definitivamente están ayudando desde su obscuridad, desde su entidad. y que tienen que ayudar a gente en este plano para poder acceder a lo que es el purgatorio, hacer un alma en pena o poderlo calificar desde otra perspectiva. Pero son gente que están en obscuridad, no descansan, no tienen luz. Podríamos incluir ahí a las personas que se suicidan porque también están en obscuridad y sin embargo, también protegen o ayudan o guían a sus familiares y es una forma en la cual ellos están trabajando desde esta naturaleza. Laura, Carlos. De hecho, cuando una energía de este tipo que acaba de comentar Enrique, cuando llega a una casa y por la vibración que maneja, rompe lo que viene siendo la vibración positiva armónica de la casa y con ello trae lo que son gusanos, trae cucarachas, trae ratones, inexplicablemente si tú limpias tu baño y todo y de pronto en una esquina te bota y te sale gusano y te sale gusano, te está hablando de que ahí se abrió un quiebre, una fractura de energía en tu casa. Si es en la cocina, la limpias, eres limpio, guardas, bueno, sacas la basura y todo y te sale demasiada cucaracha y hasta gusanos o ratones y por más que fumigas no se van, estamos hablando que también ahí hay una fractura y con ellos traen esa vibración y junto con ellos la enfermedad. Ok. Bueno, como trabajadoras de oscuridad pues vamos a hablar de aquellos personajes ya mencionó bien Enrique de los que se suicidan, de la gente que se dedicó a matar a muchísima más gente pero principalmente su función es llevarlos a una vibración muy baja a llevar al individuo a tener miedo ¿por qué? Porque se alimentan de ello. Claro que en un concepto generalizado pues podríamos mencionar que los trabajadores de luz, digo perdón, de oscuridad van a ser siempre aquellos que te van a estar bajando de vibración. Muy parecido a un parásito, muy parecido a un ente. ¿cómo los podemos percibir? ¿Cómo los detectas? ¿Cómo notas la diferencia entre uno y otro? Bueno, retomando la palabra y es lo que decía y vamos a entrar en polémica, comparto la idea de Carlos, te bajan la vibración, te bajan el nivel energético espiritual a grados inimaginables definitivamente, obviamente el hecho que haya plagas en tu casa es malo definitivamente en el sentido de que el trabajador de luz está abriendo un portal a la suciedad no solamente literal sino energética pero el trabajador de luz a pesar de que siempre te debe a la oscuridad digo perdón de oscuridad ¿por qué estoy diciendo de luz? ¡Qué bárbaro! Como que no estamos acostumbrados a decir trabajador de oscuridad la vibración exactamente el trabajador de oscuridad también trabaja no solamente sí por el miedo pero también va a ayudar en casos muy específicos como tal te bajan la vibración y demás pero pueden salvarte de un asalto pueden salvarte de algún asesinato y son gente que está en una vibración muy baja y esa es como su forma de pagar te van a bajar a ti se van a alimentar de ti incluso tú puedas llegar a tener pensamientos suicidas después de que hayas sido salvado de una violación en un caso por mencionar un ejemplo pero yo considero que también los espíritus merecen la oportunidad de la compasión y del perdón y en este en este grado la vibración es la que nos va a permitir ayudarles a ellos por eso mencionaba al principio ¿no? si tenemos un ángel guardián también un diablo guardián ¿por qué no? no necesariamente tienen que ser personas que te van a afectar o sea pero cómo cómo pueden te van a afectar claro pero si te van a ayudar o cómo es que llegan a ayudarte en qué momento cambian su actividad su giro o lo que estén haciendo para decir me van a salvar de un asalto para mi punto de vista para ejemplificar la mayoría de los trabajadores de luz están en lugares donde entre comillas porque no considero esto una perspectiva otra vez oscuridad perdón los trabajadores de oscuridad el concepto también te está yendo hacia la luz es que no estamos acostumbrados a trabajar con trabajadores de oscuridad y quieren que llamemos a los de la luz sí hay casas hay lugares pero definitivamente en una perspectiva no católica porque no estamos hablando de religión creo que estos trabajadores de oscuridad están en lugares donde hay pecado donde hay lugares de mucha avaricia lugares de perdición llámense table llámense bares cantinas ahí están los trabajadores de oscuridad no sé ustedes qué opinan compañeros sí hay bueno buscan ese mismo tipo de vibración para poderse alimentar ahora está la otra dualidad que envían este a estas energías hay quienes puede este es cuando haces un trato le dices mira vas ir a hacer esto y esto y yo te voy a ofrecer luz y es su manera de ir depurando toda esa oscuridad que tienen para ellos poderse limpiar y poder trascender los pactos cuando ellos te ayudan o buscan ayudarte o en qué van y te hacen algo porque alguien más les está ofreciendo un trato diciendo bueno a ver yo Laura quiero hacerle un daño en este momento en este momento y de por sí invoco lo que viene siendo vibraciones este oscuras que quieran depurar y se aparecen varias bueno porque a veces lo pido llegan y llegan al frente y dices bueno a ver cuál es el más denso de ustedes dale al frente dame tu nombre si empiezan a jugar y que sí que sí que no tú no el que sigue porque ahí ya empiezan a jugar también cuando ya te da bien tu nombre dices bueno vamos a hacer trato yo te ofrezco tantas luces tantas misas pero tú vas y este me friegas tal y fulanito y yo te voy a poner todo eso y dice va qué es lo que quieres quiero que lo enfermes órale pum va sobre de ti y entra a tu casa cuando entra se filtra y empieza a ver gusanitos carachas te sientes mal te sientes muy cansado y pum vas a la cama entonces yo qué tengo que hacer ponerle todas sus luces que le prometí y mandarle a hacerle sus misas y todo eso le va a ayudar a depurar para poder trascender un ejemplo claro son las cruces en las carreteras porque como están en la oscuridad porque murieron en el instante y no se dan cuenta hay muchos brujos de magia negra que utilizan estos lugares con el nombre de la persona para evocarlos y pedirles que se freguen a fulano de tal con tal de que te ayudo yo a pasar el túnel ¿no? así es normalmente siempre se busca las cruces más frescas o sea bueno lo más que ha pasado reciente para que como esté en un proceso de depuración y siente que no llega esa luz no llega no llega y acá escucha es que mando llamar pido le ofrezco llegan inmediatamente porque lo que quieren es el descanso quieren trascender inmediatamente claro y entonces empiezan los tratos y dices pum hacia allá entonces utilizan siempre este tipo de energías para enviarlas por eso es que no es recomendable poner en estos lugares así es no falleció ponle una crucecita pero no pongas su nombre algo que no llame la atención vaya correcto Carlos bueno haciendo mención a esto la observación que tenemos que hacer aquí es que a ellos se les llama a esos seres de oscuridad se les va a llamar para ir a perjudicar a determinada persona que generalmente deben de ser seres que murieron de una manera trágica como lo hablan en los accidentes en la carretera alguno que se suicida o que es matado vamos a decir con un cuñal o con abalazos pero también hay otros entes otros entes oscuros que van y te perturban y eso sí no los manda nadie ellos se dedican a empezar a interferir en tu mente a ocasionarte miedos principalmente porque son las partes de las cuales ellos se alimentan y hace un momento preguntabas tú la diferencia entre un trabajador de oscuridad y un parásito estamos hablando Kike que el trabajador de la oscuridad va a ir a perturbarte en su momento hasta enfermarte como bien lo menciona porque fueron mandados y el parásito va a entrar a tu campo energético para alimentarse de una manera muy amplia de tu campo energético él va a siempre estar alimentándose también te va a perturbar pero su misión principal es alimentarte ¿y en qué momento estos trabajadores de oscuridad como comentaron en un principio pueden ayudarme o salvarme de alguna situación difícil ¿me van a pedir algo a cambio o cómo es que se conectaron conmigo cómo es que ofertaron esa ayuda? pues sí llegan en el momento que cuando tú ya hemos hablado de las ánimas ¿va? cuando tú hablas y pides a las ánimas llega todo este tipo de energías no te está diciendo que fueron todas puras hay bastantes impuras entonces llegan te protegen y tú les ayudas a trascender ¿qué tan beneficioso o conveniente es hacer petición de alguno de estos trabajadores de oscuridad para no para afectar un tercero sino para ayudarte pues es que ahí ya como guardianes nada como tan que el guardián ah claro siempre pues ahí al mencionar las almas del purgatorio lo único que quieren es luz ya no te van a perjudicar al contrario quieren trascender ya no van a hacer nada malo en este género pues Henry relájate sí es que vi que se quedaron viéndose atrás sí les quiero entrar muy bien lugares de mala muerte lugares de pecado es donde podemos encontrar a estas entidades los trabajadores de oscuridad inquietante pueden afectarte pueden dañarte te van a agotar te van a enfermar ¿cómo puede alguien cuidarse de estos ataques de estas entidades? principalmente van a tener que subirse la vibración tener muchos pensamientos positivos y por qué no y por qué no acompañarse de algún instrumento de vibraciones altas algún diapasón que hace vibraciones de alta frecuencia y que repele ese tipo de seres pero la mayor parte es estar en una alta vibración protecciones amuletos cuarzos que pueden fungir como ayuda extra a tu alta vibración escudos ellos en qué nivel jerárquico pudieran aparecer muy abajo muy arriba muy en medio los diferenciamos que están acá más o menos entre parásito entre ente entre amorfo no sé porque demonio no es no no o alguien vivo que murió normalmente todos son corpóreos porque buscan trascender limpiar para poder reencarnar entonces estos trabajadores todos ya fueron corpóreos a diferencia de lo que ya mencionábamos de las formas de los amorfos ellos no pero estos sí y yo siento que en esta línea de todos los que hemos mencionado yo su vibración de todos lo siento sobre una misma línea agarras y es una misma se manejan todos como se llama ahora sí que nuestra temporada se manejan todos en la penumbra y es una misma línea entre luz y obscuridad así es entonces no veo que tengan una clasificación la clasificación se dan en ángeles en demonios pero en estos todo se renumbra exacto ok en este caso este tipo de entidades llegan a un momento en el que se comuniquen contigo o quieran interactuar contigo en el momento en el que te están dañando o que te digan me mandaron por esto requiero esto quieres que te deje de molestar podemos hacer esto o tienen que cumplir con lo que se les ha encomendado normalmente no hacen tratos contigo con la persona que van a perjudicar no aquí sería por ejemplo si llegar una persona que está perjudicada por un ser que fue enviado posiblemente ese ser que fue enviado si se comunique con la persona que va a ayudar le va a dar el nombre le va a decir quien la mandó y porque lo mandaron y cuál es su misión pero con el que están atacando no totalmente de acuerdo justo ahí viene la pregunta a la que quiero llegar ¿se han enfrentado con alguno de ellos más de alguna vez? claro ¿qué experiencia nos pueden contar? ¿qué respuestas les han otorgado? a ver si salió mi lado de morro volvemos bueno ahora ahora regresando a los trabajadores de luz la contraparte de los trabajadores de oscuridad trabajamos Laura, Carlos Chayito bueno a cual no sé pero creo que todos trabajamos desde la perspectiva de la luz y desde ahí hay un enfrentamiento espiritual entre los trabajadores de luz y los trabajadores de oscuridad entonces es muy fuerte y es cuando la persona puede decaer su salud a niveles muy bajos a punto de morir incluso y si nos hemos al menos infinidad de veces he visto que son enviados estos espíritus y tener que curarlos pues también se lleva sus misas espirituales sus velaciones específicas todo un proceso bastante amplio y como experiencia yo creo que todos hemos vivido más de una así es ¿qué les cuentan estas entidades? fíjate que a mí de manera personal la primera vez que lo viví me tocó atender una persona que ya estaba desahuciada por todos los hospitales creo que había recorrido todas las clínicas una persona de San Juan del Río cuando me toca tratarla empiezan a hablarme los los que fueron enviados los trabajadores de oscuridad pero eran tres me dan su nombre me dicen por quién fueron enviados y que definitivamente ya querían retirarse de la persona porque presumiblemente ya estaban casi a punto de de cumplir su cometido la persona ya no comía no dormía ya había recorrido varios hospitales y no le encontraba nada cuando yo le comento a la persona lo que me estaban revelando pues la persona como que estaba en duda como decía pues cómo te van a hablar pues ellos no los escuchan ni los ven tuve la fortuna de que yo conocí una médium en ese tiempo y en el siguiente tratamiento llegué a la médium y por medio de la médium se empezaron a comunicar y le dieron santo y seña a la persona que sí quedó totalmente convencida porque le dijeron el nombre de la persona que había hecho la invocación o la evocación para asignárselos como bien lo dijo Laura para que la enfermaran entonces el proceso de liberación fue fuerte y sí me aventé como unas tres o cuatro sesiones con ella y lo último que me pidieron como bien lo dijo Enrique también ellos venían que si los íbamos a retirar pues le diéramos luz para que ellos pudieran ya desprenderse y no los volvieran utilizar porque ese es el detalle que quedan todavía en la penumbra y los pueden volver a llamar claro esa fue mi experiencia y fueron tres trabajadores los que se presentaron podemos decir que tuvieron un acto de conciencia es que son conscientes de lo que están haciendo pero están como obligados de alguna manera están como ritualizados o sea que tienen que cumplir se va a escuchar horrible mi sentido lógico y racional de todos los programas que te digo que por ejemplo que es un parásito es un bicho una bacteria que se empieza a alimentar de tu organismo y empieza a deteriorar tu salud al fin y al cabo un trabajador está consciente a donde va aunque no le guste su trabajo entonces pues la oscuridad te llama porque tú estás a cambio del sueldo que vas a recibir pero pues aunque no te guste tu trabajo lo haces entonces no es de que tengan un acto de conciencia son conscientes desde la primera vez que los contacta el brujo negro hasta en el momento en el que estamos liberando a la persona atrapada por culpa de ellos ¿ya te quedó claro? con el ejemplo del trabajador correcto y más que nada por la cuestión de lo que decíamos ¿no? de que tienen conciencia de lo que están realizando ¿es difícil contenerlos? ¿Laura? ¿Carlos? ¿Profesor Enrique? no mira bueno yo te puedo contar una experiencia también este una ocasión estaba así limpiando a una persona era una chica y también me salía que estaba había manipulaciones de energía pero se veía que habían enviado algo para incomodarla y enfermarla también cuando estaba trabajando con ella la estaba este limpiando y todo cuando me levanto este para comenzar a hacerle unos signos de luz también este aparece atrás de ella se manifiesta la energía oscura y me la arrebata la jala del suéter y se va de espaldas la alcanzo a jalar y le digo no no es tuya no te pertenece entonces la energía se hace hacia atrás este le empiezo a preguntar que que quería que buscaba o que trato se podía hacer simplemente dijo que no podía este romper ningún trato porque lo tenían entonces este se retiró cuando dicen lo tengo o te tengo es porque tienen algo físico de la persona un hueso entonces hay muchos lugares que saquen los huesos las tumbas se los llevan se llevan el nombre entonces es por eso que muchos no se pueden liberar porque todavía están conectados con esa materia que siguen pensando que todavía les pertenece así que mucho cuidado donde recogas un huesito sí así es porque están conectados energéticamente pero son de ellos profesor Enrique su experiencia hay muchísimas simplemente de tener que ir a por ejemplo a desenterrar en algún lugar que es con mucho trabajo mucho esfuerzo psíquico poder decir estás sentado enterrado y estar buscando buscando y en algún lugar empezar a escarbar me dicen es que en efecto esa es mi foto es una prenda de ropa que hacía mucho no encontraba y que tienen cabellos huesos como mencionan ellos entonces para mí es el hecho en el que los desentierras y al hueso al cabello lo tienes que santificar y hablar con el espíritu para decirle que pues que siga la luz es que ya no ya no tiene que estar obligado trabajando a la persona o sea los famosos entierros con con se me olvidó el nombre pero es eslabón se llama eslabón cuando tienen una prenda de ropa y cuando tienen una una pertenencia de alguien que ya murió me surge la duda entonces en estos momentos nosotros deberíamos si no encontramos alguna pieza algo de nuestro ajuar de nuestra ropa pertenencias hay alguna manera de deslindarse de ellas o de evitar que puedan ser utilizadas antes de que puedan meterla en algún ritual buscar profesional y protección escudos como mencionaba Carlos sólo así cómo pueden contactarles a ustedes las personas que se encuentran en una situación parecida y que tengan la necesidad de pedir la ayuda bueno pues este sería en mi página en la hora evidente ahí este me pueden enviar un messenger ya estoy dando seguimiento y pues ahí les puedo este contestar en el face de Carlos Guzmán Carlos Urbina o la fanpage del caminante con K y el profesor enrique en facebook se me encuentran denle seguir a la página ténganme paciencia para los mensajes como también la hora yo creo que la pide y pues ahí me pueden hacer llegar sus dudas o agendar cita recuerden que recuerden que los estamos invitando para que nos comuniquen con nosotros a través del whatsapp al 461 149 2093 461 149 2093 nos platiquen sus dudas sus inquietudes si están viviendo alguna situación enfrentando a lo paranormal no dude en comunicarse con nosotros tenemos a un cuadro de especialistas que le van a ayudar a usted a sanar o a encontrar el camino esa apertura para que usted pueda vibrarse bien para que usted pueda salir avante ante cualquier situación 461 149 2093 pónganse en contacto con nosotros o marque a cabina recuerden que estamos en nuestras redes sociales como facebook en spotify en canal de ebox en youtube voces del más allá mientras tanto vamos a ir a esta breve pausa comercial estamos en la decimo quinta temporada de voces del más allá ven un bra estamos de regreso con todos ustedes a través de las emisoras de tbr comunicaciones hexa 104.5 la mejor 89.1 y radio juventud 101.9 también completamente en vivo desde internet en nuestra página web www.tvrcomunicaciones.com.mx esta noche transmitiendo en redes henry facebook o youtube en facebook yo tengo esta duda y la comparto como a título personal no porque me haya pasado gracias a dios sino porque ahorita se comunican con un servidor y me dicen que les da pena decirlo pero y más miedo por esta situación que se está tocando no quiero que me vayan a llegar a mi me vayan a hacer cosas entonces mejor pregúntale a tu ok ¿se han topado ustedes con un mismo trabajador de oscuridad que ya lo hayan despojado alejado ayudado a esa persona y que nuevamente vuelvan a pedir un trabajo y sea la misma entidad o se hayan topado con esa misma entidad en más de un trabajo por ejemplo con el judío errante hay muchos trabajos con esa misma entidad hay de diferentes pero no los voy a mencionar porque a veces la gente es muy curiosa y anda viendo para hacer cosillas y luego ahí andan que se les atora todo porque no lo hacen bien aparte sí pues sí entonces si te la topas ejemplo el que te acabo de comentar el alma sola también esa es otra entonces te la vueles otra vez tú aquí ¿por qué? porque muchos recurren a ciertas entidades que saben que son de baja vibración y que buscan por ejemplo mira unos me comentan ¿qué diferencia hay de un trabajo blanco a un oscuro? pues que el blanco va a dar un resultado lento pero seguro ahora un oscuro es rápido pero también tiene sus consecuencias y el pago no estoy hablando del dinero que paga la persona por el trabajo oscuro o por el blanco el pago que vienen las consecuencias por un trabajo oscuro son fatales como lo mencioné en una publicación ahí de mi página la famosa agua de calzón este funciona durante seis meses porque realmente y ahí expliqué busquen la publicación o sea para no hablar de agua de calzón ahorita en el programa pero cuando terminan los efectos este la persona a la que tú le estás dando eso te empieza a odiar y se empieza a alejar feamente de tu vida entonces le tienes que reforzar le tienes que reforzar y conforme se va determinando el efecto el odio va a seguir creciendo pero de manera todavía muchísimo más potente más cargada y puede llegar a un odio que incluso puedan atentar contra la vida de la persona que les está trabajando entonces hay muchos riesgos no aparte pues no estamos hablando del agua de calzón no es el tema pero hay muchas cosas que son peligrosas cuando mueves cosas malas como menciona Laura si no sabes y un trabajo blanco siempre va a ser diferente claro el resultado más lento pero seguro que un trabajo oscuro siempre pensé que eso era mera tradición o frase del vulgo que era algo así como un decir entonces si existen si hay muchas cosas pero fíjate con respecto a esa pregunta que hacen vamos a decir de la forma siguiente por ejemplo tú puedes estar trabajando con una persona y le vas a retirar al ser que fue a atacarla al trabajador oscuro se lo vas a retirar y ese ser no lo vas a mandar a la luz simplemente lo vas a expulsar del cuerpo de esa persona entonces él queda ahí deambulando para poder ser utilizado nuevamente de hecho yo tuve una experiencia con una paciente llega este trabajador de oscuridad y me dice sabes que tu luz yo no la conozco y me voy a ir porque es demasiado fuerte me voy a ir se retiró de la persona que estaba tratando ya no la volvió a atacar pero obviamente sigue deambulando para que puedan volverla a utilizar ¿qué pasa con esas entidades si no cumplen con su papel? si no logran el cometido para el cual se les pidió el trabajo ahí las tienen bien cansadas ya también porque se desgastan y este y hasta que logra el cometido así se puede llevar meses ahí lo tienen no tienen trabajando y feo no es de que lo manden a algún lado vuelvo al ejemplo lógico y racional ¿qué pasa cuando un trabajador no cumple con sus propósitos laborales en una empresa? si bueno pero a una entidad no le vas a despedir o si simplemente no le das a cambio lo que le prometiste y cambias buscas a otro espíritu exactamente pues puedes como enclaustrar por ejemplo en un solo sitio y ya no se van a mover no es de que los mando dos o tres días o los contrato o le mandas otro para que le ayude también es otro caso ¿en serio? sí cuando te ves muy tonta la empresa te mandan un taxi exacto es igual cuando dijo bueno dices bueno este todavía no me termino el trabajo voy a reforzar porque son palabras que tenemos nosotros claves voy a reforzar y avientas otro unamos fuerzas pero esto sale porque sale así la diente es un buen de de oscuros sí qué barato no me imaginé algo así la verdad estoy sorprendidísimo sí por eso cuando van a limpiarse cuando entran valga me dios traes un trabajo y no traes uno traes dos traes tres o cuando regresan la segunda vez que viene ya el trabajo más reforzado porque se enteraron que ya los estás ayudando ese es un caso típico que pasa porque cuando empiezo a limpiar o empiezo a liberar a la gente de lo malo que traen luego se empiezan a cargar más porque los otros brujos así como nosotros damos cuenta que trae un trabajo el otro brujo se da cuenta que se está limpiando entonces pues es una pelea espiritual hasta que la luz o la justicia divina o los maestros ascendidos triunfan pero mientras tanto es la lucha del arcángel Miguel contra el demonio es de cuenta es eterna no va a acabar un día así es y justamente es cuando también decimos cuando dos trabajos se encuentran en el aire ¿qué quiere decir? que uno manda energía el otro manda y los dos se encuentran hay choque de energías y el pobre sujeto que está siendo trabajado está limpiado pues anda todo mal me impactan nos dice Alberto yo me duermo escuchando la transmisión ¿es malo? no unas cuantas pesadillas nada más de repente más bien más bien esto pasa como cuando te duermes con una película o escuchando la música te quedas con una parte de hay veces en las que no sé si les ha tocado que hay canales que que terminan su transmisión con una barra de infomerciales y cuando te despiertas terminas como cansado como diciendo ¿qué compré? como que te quedaste o sueñas que estuviste comprando o te quedas como que eres el personaje que está vendiendo la aspiradora multiusos que lava enjuaga y seca ¿no? su subconsciente se queda trabajando realmente nunca descansa ¿no? entonces imagínense si estábamos hablando de un tema fuerte pues a lo mejor sí tu subconsciente se queda ahí trabajando puedes estar pensando o soñando eso exacto correcto dice y tiene la misma Eli dice y tiene la misma función cuando ponen los trabajos en tumbas específicas en los panteones les pregunta o es tips algunas veces yo te voy a decir porque se le dio una santa sepultura se le rezó se fue a un camposanto y aún así si hay trabajos enterrados en tumbas que definitivamente como que obligan a la persona que está en la tumba si es que no lo visitan regularmente buscan tumbas abandonadas destruidas sucias entonces si buscan este tipo de lugares por la misma de que ya te olvidó tu familia entonces voy a ponerte un trabajo para que me eches la mano pero es muy poco probable desde mi perspectiva no sé serían cuestiones recientes no tan olvidadas ahí está entonces tenemos diferentes no creo que sea dice luego una entidad puede volver bueno dice se podría se podría decir puede volver a atacar a la misma persona si claro que estábamos platicando no claro dice jesús y entonces porque existen personas que dicen que viven en la oscuridad pero que declaran que su luz y brillo puede llegar a molestar eso me hace un poco de vanidad y un poco cursi la frase digo no de jesús sino de la gente que lo dice ok bien en este caso justamente referente a eso ya técnicamente parte de esto ha sido resuelto pero ¿cuántas veces una persona puede sostener o superar o aguantar que le estén haciendo este tipo de impactos que le estén trabajando constantemente hay un punto y si hay una depuración una purificación correcta una sanación en salud en diferentes niveles espiritual físico astral a niveles de campo áurico realmente vuelvo a mi frase de racional y lógica también se aplica es una ley del equivalión como es arriba es abajo lo que no te mata te fortalece entonces hay un punto en el que una persona se hace inmune a los ataques espirituales y hay veces que va a llegar un virus nuevo o un ataque espiritual nuevo que definitivamente rompe con todos los patrones anteriores y te vuelven a fregar perdón la palabra no sé si es una grosería no nada pero nada bueno o sea te vuelven a lastimar y de alguna manera te afectan pero pueden ser varias veces pueden ser cinco dos cuatro dependiendo de las personas o del proceso de purificación luego también la gente agarra cuando le va mal y en lugar de quererse ayudar al contrario ellos hacen todo se autosabotean para estar mal para llorar para estar con esa persona tóxica al lado suyo o sea te autosaboteas a la sanación en diferentes niveles bueno definitivamente como veíamos nosotros podemos ayudarle pero luego la gente tiende a buscar también otra vez esas partes negativas o como lo mencionaba Laura hace un momento nosotros mandamos luz y todo ello pero ellos están acostumbrados a que las respuestas sean inmediatas y empiezan a buscar otros lugares donde se vuelven a llenar de oscuridad si nos hemos topado con pacientes que van los equilibramos se quedan súper bien y luego a los pocos meses regresan porque ya fueron aquí ya fueron allá ya fueron aquí y aquí y llegan todos contaminados porque señalas a Henry no lo señale le hiciste así no es cierto Henry no creas eso como que ya van contigo y dicen bueno pues ya vengo que me vuelvas a quitar todo lo que me cargue ¿qué pasa con las personas que van a una asistencia por ejemplo para hacer sanadas con llamémosle Laura profesor Enrique Carlos y de repente dicen ay como que siento que otra vez me está pasando algo pero en lugar de recurrir a ustedes que le ayudaron van con una tercera o cuarta persona está bien la gente tiene un libro albedrío de elegir a la persona que las va las va a ayudar y de hecho yo por ejemplo siempre lo he dicho cada cuatro meses es para mí desde mi punto de vista y conocimiento el tiempo ideal para hacerse una limpia y hasta les digo cómo se haga la limpia ellos no hay necesidad que vengas cada cuatro meses conmigo o cada cuatro meses busques a un especialista diferente tú mismo puedes hacer un proceso de limpia ahora si antes de los cuatro meses ya te sientes cargado o te sientes mal háztelo porque no aplicas el conocimiento por ejemplo en las armonizaciones termino su sesión de armonizaciones después los veo una vez al mes una vez al mes para que vayan reforzando después de ahí ya son en el momento que ellos se identifiquen que se están sintiendo mal otra vez pero también les doy tips de cómo limpiar su energía para que no tenerlos ahí lo que menos quiero es que estén ahí constantes que es el clásico que agarras un paciente y no lo sueltas y no lo sueltas y no lo sueltas y no lo sueltas y puede pasar hasta dos, tres años contigo entonces no yo soy de las que vamos a ajustar rápido y todo y váyase a hacer su vida ¿para qué lo quiero aquí? pero también nos topamos con gente muy obsesiva ¿sí o no chicos? que siempre dicen que están mal que están mal y la verdad es que no ahí ya necesitan otro tipo de terapia ok si hay que mandarlo con otro especialista otro tipo de especialistas dice Claudia hola tengo una duda a una persona llegada a mí le dijeron que le habían hecho un trabajo y lo había tirado al mar es muy malo ahí ¿qué debe de ser? raro para mí es raro porque el mar purifica ¿no? y tiene sal entonces pues es muy raro que haya un trabajo malo en el mar entonces a mí me suena a mí me suena muy raro seguramente no ni somos la única eminencia Carlos Laura su servidor chayito a cual debe haber gente que maneje el agua de mar para hacer cosas malas pero es propiedades esotéricas del agua de mar no tiene ninguno como para limpiar generalmente exacto de hecho yo cada cuatro meses me voy a la playa a depurarme qué envidia qué bárbara caminando voces me voy señalizadas ya no sabemos si es noticia o es pretensión no hombre qué bárbaro sí me voy porque hay que irme a depurar y más que en duda en bastantes lugares y todavía me faltan lugares por investigar entonces hay que irse a depurar ok tenemos algo en centro de medios Juan Luis así no te he saludado llevamos una hora y no he dicho ni tu nombre amigo discúlpame para nada Ismael muchas gracias amigo aquí estamos y seguimos invitando a la gente para que se comunique con nosotros la línea pues está completamente abierta en estos momentos para que nos llamen por favorcito al 461-6120211 si quieren alguna consulta con los especialistas y los invitamos para que nos envíen su mensaje de voz aquí a nuestro WhatsApp como siempre nos llegan muchos mensajes de texto pero les pedimos que pues nos los hagan llegar por mensaje de voz al 461-1492093 y claro tenemos por aquí algunas dudas algunas consultas del auditorio tenemos aquí una buenas noches soy Gilda Moncada y quisiera saber si podrían ayudarme con mi hija que todas las noches veo hormigas caer del techo y siente que le pican solamente cuando está junto a mí quisiera saber qué puedo hacer con eso o qué es lo que pasa con ella Laura, Carlos, Profesor Enrique no, ahí se tendría que hacer un monitoreo de su energía es como la mamá la que está hablando y la afectada es la hija tendrías que checarse a la hija para ver cuál es el vínculo se requiere un poquito más vínculo es que está muy escueta la información está muy escueta y pues sí pareciera ser un síntoma de algún de algún proceso de algo malo malo de algo malo malo de algo malo este pero ojo es solamente cuando está conmigo es cuando la hija siente entonces como que hay ahí una relación tú eres la que también tiene que irse como a un chequeo o sea no solamente tu hija sino tú porque tú eres la que despierta le abre esa parte exactamente ok ¿qué más tenemos mensajes Juanes? a ver tenemos por aquí otra duda buenas noches yo quisiera hacer una pregunta sobre algo que nos pasó a mi amiga y a mí hace unos días e incluso hace ratito que estuvimos hablando por teléfono este durante la llamada que estuvimos este ella y yo se nos como que se sintonizaba una voz o algo dentro de la llamada que nosotros estábamos haciendo se escuchaba como si cuando quieres sintonizar una estación de radio así como con mucho sonido pero entre ese sonido que se escuchaba se escuchaba como una respiración y como un como un quejido un suspiro y cuando escuchábamos eso pues obviamente colgábamos o colgaba la llamada porque pues se escuchaba pues feo o sea si nos daba miedo entonces colgábamos la llamada volvíamos a retomar la llamada y se escuchaba bien pero como a los dos minutos de estar hablando se nos volvió a escuchar lo mismo ella menciona que ella escuchaba una voz como de un hombre yo no alcanzaba escuchar yo no escuché la voz solamente escuchaba yo el como el suspiro como los como jadeos o como si suspiros y pues no sabemos realmente que es este lo que lo que estaba pasando o o por qué sería eso o sea no no fue solamente una vez ni hace ratito que estábamos en la llamada o sea ya tiene como tres cuatro veces que hemos estado hablando en diferentes días y durante esos días que hemos estado hablando se han escuchado varias veces porque colgábamos y regresábamos a la misma llamada y se volvían a escuchar entonces queremos este pues a ver si nos pueden explicar qué qué es lo que pasa o qué es lo que lo que indica eso no sabemos si pues tenemos esa duda porque ahorita que estuvimos hablando pues sí sí nos dio un poco de miedo de hecho mi amiga hasta me comentó que sentía como que escalofríos y si le entró un poquito más de miedo que otros días gracias Laura Carlos profesor sí este con su amiga es la que trae este hombre pegado de hecho ya tiene pues se puede decir que semanas son semanas que tiene pegada esta entidad quiere entrar en una comunicación quiere dar tal vez un mensaje pero es por el lado de su amiga no es el lado de ella debe checar si hay recientes fallecimientos cerca de la familia de su amiga o su amiga este sepa pues quien que falleció parte de su familia o un conocido porque nos marca que si es alguien conocido no familia sino conocido es por ahí por ahí va el asunto ok tenemos algo más Juan Luis si tenemos por acá otras dudas del auditorio Ismael aquí tenemos algo interesante hola buenas noches un saludo a todos en el foro pues yo tengo una duda o no sé si me pueden apoyar más que nada mi mamá este ella lleva un buen de tiempo enferma prácticamente ya un año donde es una cosa que pues le empiezan a tratar en el seguro resulta que no es nada luego resulta otra y así se la pasa cada vez una enfermedad nueva ella sueña muchas personas muertas en la noche mientras está dormida le jalan el cabello le jalan el brazo este y pues ya hemos buscado por todos doctores especialistas en el seguro y ninguno le da con lo que tiene y pues ella ya está desesperada porque realmente también no vemos la de nosotros a lo mejor apenas empezamos a salir tantito de un problema y ya se nos viene todo abajo este el dinero no nos rinde para nada y pues el nombre de mi mamá es M.A. Lourdes Sánchez su fecha de nacimiento es el 8 de enero del 62 profesor Laura bueno aquí nos estamos topando que su mamá tiene una contaminación en su campo energético y este si hay un bloqueo hay un bloqueo en lo que viene siendo su conexión con su chakra raíz y la está desgastando demasiado puede ser que si tenga una enfermedad pero se le está alterando hay que checar si absorbió o es enviada esa energía pero de que tiene algo su mamá si lo tiene ok ¿cuál es? por lo pronto es todo Ismael ahorita seguimos analizando algunos audios que nos están llegando del auditorio y por lo pronto pues seguirlos invitando para que para que nos llamen también aquí al 461-61-20211 perfecto muchísimas gracias ¿tienes algo de esa señora Carlos? ¿qué opinar de lo que de la señora que habló? casi concuerdo mucho con Laura pero lo que pasa es que si ya está impactando el cuerpo físico pero tiene una contaminación muy fuerte no es un trabajo nada más son como varias cosas que la están contaminando pero impactan en el cuerpo físico ya de la señora y fíjate rápidamente que antes de que ella mencionara lo de que le aflaban el cab y demás por eso cerré los ojos y no sé por eso me querías dar la palabra vi como se vería como un agujero y salieron varias personas entonces pueden ser varias cosas y ya dijo siente que varias personas la jalan la jalan y dijo coincide con lo que está bien es un trabajo tanto de casa como trabajar en su casa y la persona así es de hecho por aquí nos dejan la foto de la señora Laura nos deja una foto de la señora nos dice Flor buenas noches una pregunta respecto al tema en los trabajos oscuros o brujería se heredan en los hijos o familiares sí y sí cuando están muy bien hechos sí sí los mandos transgeneracionales es para todos los que le siguen para eso es obviamente el trabajo de sanación de limpia de trabajo de luz que se les ayuda a estas personas y también después tienen que ir a una consolación familiar que ese es otro tipo otro tema porque muchos son parapsicólogos psicólogos los que lo realizan pero sí es acuérdate sanar es cuerpo mente alma y espíritu curar nada más nosotros podemos curar tu campo áurico alinearte los chakras pero cuando es sanar sí necesitas también otro tipo de ayuda y por lo tanto los trabajos se heredan Laura sí efectivamente sí la señora trae varias situaciones ahí muy avanzadas puro trabajo sí mucho trabajo de por medio su casa también su casa también está impactada pues que se contacte con algunos de ustedes ¿no? efectivamente para tratar de dar la solución amente recordar la manera en la que se pueden conectar con ustedes este por este mi página y por mi página Laura Vidente le pone ahí me gusta y puede enviar este un messenger Carlos al face de Carlos Guzmán Carlos Urbina y a la página del caminante ¿cómo está Enrique? a la fanpage de el profesor Enrique manden ahí sus mensajes tengan paciencia para las respuestas y no contesten ningún mensaje que no diga por favor o gracias hay que saber agradecer cuando te van a resolver una duda palabras mágicas palabras mágicas por favor o sea lo básico ¿no? luego la gente se enoja y hasta me insulta porque no les contesto rápido y ni siquiera dice por favor así es en la experiencia que ustedes han tenido a lo largo de tantos años en este medio de lo paranormal ¿cuál ha sido de los momentos más difíciles que ustedes han tenido? momentos en los que a lo mejor han tenido a lo mejor la situación de la duda de ¿sigo en este camino o no lo sigo? o que les ha ayudado a refrendar el estar ustedes a la ayuda de los demás cuando más se les necesita pues yo te voy a ser sincera yo en este transcurso de que ya son 10 años trabajando dos ocasiones me han querido retirar porque me he sentido muy cansada muy muy cansada entonces este si digo no ya ya voy a cambiar de giro ahí se digo no me voy a descansar yo creo que ya voy a cerrar pero no puedo porque el momento que digo me quiero cerrar quiero descansar no quiero saber me llega más gente y es cuando rectifico de ok yo pregunté a que venía en este sendero en este camino en esta tierra y esto es lo que me toca así que levántate sacúdate vete depúrate y regresas también por eso son mis depuraciones es como los psicólogos cada seis meses los psicólogos se deben de depurar ellos lo saben deben ir con otro colega sacar todo lo que traen nosotros también necesitamos que nos escuchen algún colega también de todas nuestras cuestiones emocionales porque el simple de trabajar esto no significa que tengamos problemas emocionales también las tenemos y también nos contaminamos es por eso que yo siempre recurro cada cuatro meses a mi depuración ya no les presumo cada cuatro me depuro me voy me depuro me armonizo me tranquilizo y llego con todas las ganas y las fuerzas de empezar a trabajar nunca sigo conmigo no ya pronto te voy a llevar toda mi sociedad no ya no ya no la quiero es que ya va siempre a Cancún ah si no pues que bárbaro pues Luis tenías un comentario amigo tenemos un mensaje de voz muy interesante Ismael adelante a ver lo escuchamos hola buenas noches este primeramente felicitaciones por el programa este ya había mandado yo un mensaje pero no había tenido la oportunidad de enviarles por voz este quisiera exponerles el caso de mi hija ella ya lleva alrededor bueno casi de cinco años este escuchando voces y ya desde el año pasado empezó a ver cosas este pues paranormales ha visto un hombre alto negro es algo oscuro también le tocó ver la cara de un hombre como si fuera un payaso ella me decía que la cara blanca y la nariz roja en una ventana de mi casa este pues las voces que ella escucha son que la atacan la ofenden son vulgaridades groserías este ella ha tenido situaciones donde ha estado pésimo muy mal muy 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 mal este pues yo busqué al principio este ayuda en orillada la ciencia y le hicieron una serie de estudios y todo salió dentro de lo normal aún así iniciaron un tratamiento psiquiátrico hasta la fecha lo tiene o sea se supone que la están atendiendo por esquizofrenia aunque los síntomas no son del todo este o sea en realidad no tiene un diagnóstico ahorita confirmado aquí mi preocupación es este por lo regular cada año en estas fechas es cuando recibe mayores ataques incluso el año pasado en este mismo mes ella intentó quitarse la vida la primera vez que ella inició con pues lo más fuerte también fue en octubre y fue justamente el día último de octubre entonces aquí mi pregunta es este cómo la puedo yo proteger a pesar de que pues yo le hago oración y eso pero quisiera una protección específica para ella les agradezco mucho este saludos a todos y pues buenas noches ahora Carlos pues es un caso pesadito es un caso pesado y estamos hablando de una energía pues algo fuerte lo que se puede decir que pues por la característica que dio y todo si nos está marcando un demonio si nos está marcando este más porque este género de demonios te lo comento porque a mí ya me tocó ver uno así y si te desgastan horrible imagínate esa pequeña cómo la trae juega mucho con tus pensamientos con tus emociones está jugando con ella es lo que está haciendo y aparte también la niña es muy sensible esa es otra de las cuestiones que tiene entonces aquí sí está pues está fuerte el asunto se tendría que ver directamente a la pequeña y hacer el monitoreo del lugar donde duerme ella y ver el vínculo de dónde viene el porqué todo chicos fíjate que definitivamente la niña debe traer una luz bastante grande para que la esté atacando una oscuridad tan fuerte como lo mencionan está mostrando dones de clarividencia y de clariaudiencia se escucha perfectamente pero el ser oscuro la está hostigando obviamente para que esa luz no se proyecte no llegue a salir al mundo porque la finalidad de los seres de luz son pues ayudar pero en este caso aunque la mamá le arrece se necesita una energía mucho más fuerte si tiene que llevarla a algún sitio donde ella pueda estar resguardada con personas que tengan capacidades de luz más alta porque los ataques cada vez van a ir haciéndose más fuerte esas cosas profesor Enrique siempre he dicho que separar o diferenciar entre un caso de esquizofrenia y un caso de un ataque espiritual es muy complicado muy complejo por conocidos que me han dicho que han trabajado como enfermeros como médicos en hospitales psiquiátricos en León de una amiga que trabajó en Texas en un hospital psiquiátrico y que sus doctores les decían hay cosas que van más allá de la psicología más allá de tus creencias médicas y científicas entonces pues como dice Laura no podemos adelantarnos es un demonio definitivamente como dice Carlos el demonio está jalando a la oscuridad para que todo lo que escuche sea malo en lugar de cosas buenas o que pudiera dedicarse a ayudar gente y es un caso que se tiene que ver específicamente en persona no podemos adelantarnos muy delicado correcto tenemos una llamada telefónica adelante muy buenas noches hola buenas noches disculpen la molestia quería hacerles una consulta la verdad yo tengo una duda sobre mi hermano él desde joven ha manifestado que ve este no sé cómo decirlo fantasmas o gente muerta hombres de negro él se hizo no sé si se hizo este devoto a la santa muerte por lo mismo de hecho él cuando ve algún tipo de cosas dice que se pone su medalla de la santa muerte en la boca pues para ahuyentarlos pero hay ocasiones que le hacen pues muchas travesuras que le mueven la cama él ya tiene hijos y tiene miedo y yo le digo que por qué no va con alguien que le pueda ayudar pero me comenta que no es fácil que porque necesita alguien que sepa pero que un agente mayor para que como que se arriesgue no sé no sé si tenga algo de hecho él trae en sus manos unas pulseras cada que habla de ese tema la se empieza a mover pero en sí no me especifica abiertamente si hizo algo o no la verdad no sé cómo ayudarlo ahora carlos pues hermano trae la habilidad de media unidad no la ha podido controlar le da miedo recurrió a una protección donde él se sintió seguro pero esto no se le va a quitar la media unidad es una habilidad la puedes trabajar controlar pero no se cierra te tienes que acostumbrar a ese tipo de habilidad que tienes y es lo que tiene nada más que se ha ido por un sendero donde él siente que se puede proteger y a cierta forma le ha servido lo que él cree ¿no? pero eso es lo que tiene yo fue lo que capté en cuestión de habilidad ustedes chicos el desarrollo psíquico de sus habilidades probablemente él siente estos temores porque todavía no ha recurrido a una persona que le enseñe o que lo dirija la santa muerte es muy poderosa como lo bueno como lo malo como lo que sea pero es es muy noble con la gente que la venera entonces acércate a ella que se acerque él más a ella y que se cure con ella porque muchas veces no como él menciona tengo que encontrar a alguien así y demás es muy benévola también también con sus fieles entonces yo no digo que sea bueno o sea malo nunca he puesto nada porque nada es bueno ni nada es malo desde la perspectiva de cómo lo manejamos nosotros ¿no? pero necesita el apoyo de alguien que le diga ya sea un libro ya sea un curso ya sea una persona cómo desarrollar estas habilidades psíquicas pues mira yo creo que está denotando como que él también ya hizo algunos movimientos o algunos pactos o unas negociaciones en las cuales él ya no se siente seguro de poder ayudarse incluso de las personas a las que él quisiera recurrir tendría que abrirse totalmente porque sí me marca a mí como que él ya hubo unas negociaciones ahí están los consejos recomendaciones que están otorgando nuestros radioescuchas a la inquietud de nuestra escucha de esta llamada gracias inquietante ya ahorita dos personas más que estamos detectando cuando están ustedes detectando que tiene esta apertura ¿no? media unidad clarividencia clariodiencia clariodiencia bien hace rato nos estuvimos nos estuvo comentando una voz dijo Laura en la llamada anterior ah no le dice así saludos por la cámara de Facebook perdón la puerta ya ves que ando saludando siempre a todos ¿no? saludos Chaito también dijo Flor cuando la señora dijo ¿cómo la puedo proteger? se escuchó una voz que dijo no en la otra llamada fue de la señora la de la niña fue de la pequeña la otra llamada es que no sabemos en qué momento llegó el mensaje si cuando era lo de la foto que te mandaron o de la niña pero los seres oscuros van a evitar que que protejas ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no? 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 como que pensé que me daban una instrucción de algo pero no están cada quien concentrados en su área estábamos hablando antes de las llamadas acerca de esas experiencias que los han hecho ustedes decidir ¿lo voy a dejar? ¿o definitivamente regreso y sigo haciendo mi labor? ¿quién toma la palabra? Carlos pues bien fíjate que nada más en una ocasión si me tocó ver desde esa perspectiva y fue propiamente cuando me llevan a una persona ya bastante avanzada dañada ya muy avanzada tenemos un diálogo pero la la sanación que se le podía dar a esta persona implicaba que ellos iban a perder muchos beneficios la persona quería sanar pero la familia dijo no porque había beneficios que se perderían y si fue como para mí hacía algo frustrante ¿no? porque dije bueno yo estoy en la mejor disposición la persona quiere y la familia me puso una barrera tremenda ya no pude atenderla entonces fue cuando dije bueno si realmente es conveniente ayudar a la gente aunque de repente ya no quiera fue la única ocasión que a mí me pasó y definitivamente la gente se fue y ya no volvía a saber de estas personas donde puede más lo material que la tranquilidad y armonía de un hogar y es increíble ¿no? porque se llegan buscando la ayuda ya cuando ven las consecuencias que iba a traer la sanación que era mejor ¿a qué mundo estamos llegando ¿no? no cansamos profesor Enrique ¿cómo? vamos con usted profesor Enrique ay como menciona Carlos yo creo que ha habido experiencias que veo a gente y uno sabe que por más personas que visite ya su energía está por debajo ya no tiene ni siquiera aura que es la primera energía que abandona el cuerpo físico o sea ya sabes lo que va a pasar con esa esa persona hay una experiencia que no puedo contar al aire de una chica que también me dejó impactado su lectura que su espíritu me hizo la seña de silencio o sea el espíritu que traía ella que estaba preguntando por ella no la podré contra el aire después la narraré fuera del aire con mis compañeros pero yo creo que todos somos humanos Laura Carlos y las partes donde dices basta es cuando tú también estás cargado ya y que dices emocionalmente me estás estoy destruido físicamente estoy agotado ya no quiero atender a nadie y más cuando traes una pena muy muy grande un duelo muy fuerte entonces creo que el combinar el escuchar problemas y tratar de darle solución a la gente con tus problemas personales recordar que los tres que estamos aquí Chaito Acbal ustedes incluso que nos ven siempre al micrófono creen que están siempre de buen humor y están felices también somos humanos y tenemos una vida detrás y a veces esa vida no es tan bonita como creen que es ¿no? así el profesor Enrique siempre manda bendiciones está bien bonita su página hay veces que uno está quebrado quebrado y esa es la parte donde digo ah quisiera un descanso como Laura Irma Cancún cada cuatro meses es cerquita no tan lejos porque hay que regresar a trabajar vamos a ir a una pausa comercial les hacen las voces del más allá décimo quinta temporada penumbra estamos de regreso con todos ustedes en esta recta final de este programa en las emisoras de TBR comunicaciones radio juventud ciento uno punto nueve la mejor ochenta y nueve punto uno y exa ciento cuatro punto cinco hablando acerca de los trabajadores de la oscuridad estas entidades que desconocíamos pero que están más presentes cada día y podemos decirlo más presentes este tipo de fenómenos debido a lo que estamos viendo hoy en día no podemos decir tal vez como una falta de respeto pero a lo mejor sí como una falta de humanidad el querer siempre molestar a un tercero al prójimo afectándole en su salud afectándole en lo laboral afectándole en su vida personal afectando a sus familias es triste muy muy triste pero como dicen para todo mal siempre hay un bien y esa es la paridad de las cosas la luz y la oscuridad la iluminación y la penumbra como concluiríamos esta noche este tema las recomendaciones para el auditorio y pues definitivamente recordarles a muchas personas que por lo que he estado escuchando todo lo que se hace se regresa que complicado que dilema y aún así dicen va hasta que punto pueden llegar a afectar a un tercero así es de hecho las reglas de un buen mago siempre siempre es analizar antes de hacer un trabajo es analizar si vas a afectar terceras personas si se puede hacer y que impacto va a tener si ves que va a haber un impacto y va a perjudicar a más no se hace si va sobre una esta persona y no perjudica y puedes ayudar adelante pero siempre siempre debe hacerse un análisis pues hay otras personas que no tienen esa ética que agarran y avientan parejo y afectan a todas las familias en general o sea todos los habitantes de una sola casa entonces esa es una regla fundamental de un buen mago correcto Carlos profesor pues bien definitivamente estamos en los dos extremos tanto en la luz como en la oscuridad lamentablemente a veces nos movemos un poquito de la luz y nos vamos a la oscuridad y empezamos a perjudicar a gente y todo lo que nos dedicamos tanto al nivel de la luz como al nivel de la oscuridad porque hoy hemos hablado de las entidades oscuras sabemos que existe la ley del boomerang y que lo que tú mandas va a regresar pero va a regresar mucho más fuerte para impactarte desafortunadamente a veces la oscuridad nos gana por las circunstancias que nos están rodeando de repente queremos actuar de una manera correcta pero nos gana el coraje nos gana hasta el miedo y empezamos a atacar a la gente entonces aquí la recomendación es pues tratar de mantenernos siempre en una muy buena actitud no perjudicar a nadie porque recordemos que lo que le damos a que el frente tarde que temprano nos va a regresar profesor Enrique pues ya sería repetir las palabras de mis compañeros definitivamente creo que saberse poner sus escudos sus protecciones poder identificar cuando hay algo que te está afectando y energetizar o armonizar para tu bienestar para tu seguridad y tu protección y más de estas cosas el día de mañana en el tarotón podremos compartir con ustedes así es así es que si usted ya tiene su lugar pues afortunado para poder estar cerca de nuestros especialistas para que le den una salida de manera particular a las inquietudes que ustedes tienen porque vienen muchos cambios vienen muchas cosas que nos deparará el futuro tal vez se puede saber o ustedes lo pueden analizar pero ya no pensemos a veces en qué nos depara el futuro sino qué nos deparará este presente inquietante presente el que vivimos hoy en día porque la pandemia los efectos de la pandemia o la entrada a este fenómeno ya es pasado ahorita es presente evolucionará habrá vacuna habrá respuesta el hombre generará sistema inmunológico o un anticuerpo para este tipo de fenómenos eso es presente agradecerles de verdad definitivamente una noche más el poder tener la participación e interacción con grandes especialistas con personas a las que admiro y respeto mucho Laura definitivamente una de ellas aquí muchas gracias este pues ya saben que es un gusto siempre compartir con ustedes lo poquito que es bueno de conocimiento en campo también en cada investigación en sus dudas en sus inquietudes en sus miedos el poderlos apoyar siempre y cambiando un poquito el tema quiero mandar saludos a mi hijo que se desvelan a mi hijito Diego a Luis a la señora Mar a mi mamá y a mi papá y a todas las personas que se desvelan cada noche al escucharnos en estos temas tan interesantes y en esta temporada que pues ya se está acercando a su final muchas gracias a todos gracias Carlos pues más que nada agradecerle a todo el público y aquí a los compañeros que cada tema nos nutre cada tema nos enseña y bueno tener la oportunidad de llegar a tanta gente para aclararle ciertas dudas creo que es un privilegio bastante bueno que nos da este medio que es el radio y pues recomendarles siempre que las protecciones si son muy importantes y que caminemos siempre en una vibración alta profesor Enrique muchísimas gracias la oportunidad de compartir micrófonos con ustedes saludos a a Ramón Israel que es un fiel seguidor a su mujer y a toda la gente que nos sintoniza en este programa a toda la gente que nos sintoniza en otra ciudad en la ciudad de la ropa también un abrazo un saludo a todos ellos y pues hasta Estados Unidos que también nos sintonizan por Facebook o por la página de internet de TV Recomunicaciones Ismael muchas gracias al contrario un honor un placer poder compartir con ustedes les recuerdo a todos ustedes amable auditorio grandes seguidores muy leales a este programa y que no nos pierden una noche de estas transmisiones que hacemos con toda la pasión entrega compromiso responsabilidad organización porque esto créanme es un año no termina o sea terminamos el 31 pero el día primero ya estamos pensando en la decimosexta temporada es más aunque ustedes no lo sepan ya desde antes desde que arrancó este programa ya se está planeando el siguiente programa entonces es mucho tiempo dedicado a este proyecto que agradecemos a usted nos acompañe y nos siga cada noche tiene alguna duda alguna inquietud no dude ni un minuto en acercarse a nuestros especialistas agradeciendo por supuesto su sintonía a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales de igual manera Henry es que dice que hoy la hora no le mando saludos a Chuchuloco ah sí saludos a Chuchuloco claro que sí miles de saludos ahí está cumplido agradeciendo a los directivos de esta su casa TBR comunicaciones al equipo de investigaciones de voces del más allá albiso Ortiz a Henry Pisa a Dano Cázares a Laura Vidente que también se suma en esta labor esas expediciones que también se hicieron a través de redes sociales días antes de empezar este proyecto está el profesor Enrique que nos estuvo asistiendo en esta labor que ustedes pudieron visualizar a través de Facebook apenas en la semana pude ver dos y qué qué bárbaro o sea me quedo sorprendido definitivamente cuántas cosas algún día habría que hacer una expedición y una visita total igual juntos todos yo los escucho desde cabina muchísimas gracias de verdad dígueme ok perfecto agradeciendo también en la operación técnica y centro de medios a mi compañero Juan Luis López gracias Juan Luis muy buenas noches para servir al auditorio Ismael Isauro otra noche más de Voces del Más Allá así es a nuestra productora Carmen Monroy de verdad a todos y cada uno de ustedes que hace posible este proyecto en producción a Miguel Ángel Lemus Benjamín Patiño y bueno a todos a todos es un equipo inmenso el que realiza este proyecto mi nombre es Ismael Isauro y les deseo a todos ustedes una muy buena noche manténganse en sintonía de las emisoras de TBR Comunicaciones Hexa 104.5 La Mejor 89.1 y Radio Juventud 101.9 mañana noche noche de investigación no se lo pierda y que investigaciones señoras y señores increíbles un cierre bueno mañana ustedes lo escucharán tan solo cuando me enteré de los lugares que van a visitar si me fui para atrás que valor que bárbaros que intrepidos se quedan con La Voz La historia de terror de un recuerdo una vida esto es esto es La Voz La Voz La Voz Bienvenidos Soy La Voz La Voz Estás listo para conocer la historia de hoy Capítulo 18 Demoníaco y Juguetón Cuando trabajé en una empresa haciendo limpieza vaya que tuve una la Voz 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 Gracias. 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 Bueno, que solo entraban los directivos y que aún no llegaban. Me sorprendió lo que me dijo, pero al ver su sinceridad le creí. Y pues, solo seguí limpiando los demás departamentos. Más tarde como a las 12, en uno de los pasillos que era el más largo, solo había unas cuantas plantas de adorno. Que ve otra vez al niño. Esta vez sí lo alcancé a ver bien. Era un pequeño muy blanquito con playera roja y short azul. Muy peinadito. Y rápido, como que corrió. Lo seguí, pues no quería quedarme con la duda. A la vuelta del pasillo, estaba otro pequeño pasillito ya para ir nuevamente a las oficinas. Y ahí estaba esperándome. Hasta me detuve en seco, porque estaba de espaldas. Y cuando llegué, volteó a verme. Tenía una mirada horrible. Un ciño muy marcado. Tenía como una mirada de odio. Nada que ver con un niño. Me sonrió. Y cuando lo hizo, tenía como la boca negra. No se le veían sus dientes. Yo me espanté mucho. Me volteé y como pude me fui. Sentí que se me había bajado la presión. No sé qué fue lo que vi. Solo sé que no era un niño. Era algo más. Me dio mucho escalofrío. Al comentar en Recursos Humanos lo sucedido. Solo me dijo que ya me podía ir a mi casa para que reposara. Y me preguntó si mañana sí iba a venir. Le dije que sí. Dijo, bien. Solo le pido que mañana, si vuelve a ver a ese niño o a una pelota, no lo vea. No le hable. No lo siga. Usted solo limpie. Ese espíritu del niño, desde que nos instalamos aquí, ya estaba. Yo regresé. Y yo creo duré como unos dos meses más. Llevaba mis audífonos para escuchar música. Y me concreté a limpiar. Si me tocó ver unas dos veces más o una vez me apagó la luz y otra vez me tiró el agua para trapear. Yo ya no aguanté más. Y me fui de ese lugar. Todavía cuando paso por la calle Manuel Doblado, no más me quedo pensando. Pobres de los que trabajan ahí y que tienen que ver al niño, todos los días, todo el año. Demoníaco, hijo de tono, voces del más allá. El terror es nuestro.